Antes de nada, si ves este vídeo y te es útil, recuerda suscribirte y déjame un comentario de que otro vídeo quieres ver en mi canal La respuesta a este vídeo, sí, si tienes dinero Pero como seguramente no es tu caso, te voy a explicar por qué no es la mejor opción Imagínate una máquina para crear mandos, una máquina para crear esto Esa máquina necesita piezas, que esas piezas deben de hacerlas unos fabricantes Y que a esos fabricantes les tienes que dar una recompensa, en este caso dinero Y con todo eso consigues que la máquina cree mandos Si tú tienes dinero, todo esto está perfecto, le das la recompensa a los fabricantes y obtienes el mando Pero si por el contrario no tienes dinero o muy poco dinero, esto no es tan cool Por lo tanto, nuestra máquina va a ser de una forma diferente Nosotros queremos fabricar mandos, no tenemos dinero, pero tenemos tiempo Por lo tanto, podemos autofabricarnos las piezas para el mando Consumes más tiempo, pero por lo menos, si no tienes dinero, tienes esta opción ¿Cómo saber si has de invertir mucho o poco tiempo? Importante saber a cuántos juegos quieres competir Te dejo este vídeo aquí porque te va a ser muy útil para esto ¿Qué tanto debes dedicarle a estos? Por ejemplo, no es lo mismo competir en Valorant, competir en Tizan Arena Saber si puedes hacerlo todo tú o necesitas delegarle a alguien Tener claro cuál es tu objetivo principal Porque no es lo mismo, por ejemplo, que tu objetivo sea crecer A que tu objetivo sea crear una buena estructura como club Y así, con todo, etc, etc, todo lo que tú puedas pensar, incluyelo ahí Con eso ya podrás saber cuánto tiempo más o menos deberás invertir Mucho o poco Como consejo personal, aunque yo ahora mismo mi proyecto de esports Team Estelar lo tengo parado Es centrarte en aprender y en aportar Si tú aportas y aprendes, te vas a beneficiar por todos lados Vas a conseguir más experiencia Vas a disfrutar del proceso Vas a crear mayores contactos Y al final terminarás sabiendo si de verdad es lo que quieres hacer Nada más, es un vídeo muy corto, pero muy claro Sígueme en mis redes sociales Comenta qué vídeo te gustaría que trajese y compra mi NFT Willy Coin Adiós